Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una pastilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. El viejo axioma de si lo veo, lo creo, toma otro color. Y con lo anteriormente escuchado, quizás nuestros sentidos hayan sido hackeados por unas entidades a las que nosotros no llegamos a percibir. ¿Quiénes son ellos realmente? Piensen en todo esto. Piensen que quizás muchas de las cosas que usted hace, no las hace porque quiere. Las hace porque ellos quieren. Piensen en todo esto. Piensen en todo esto. Piensen en todo esto. Si secondly en todo esto. Piensen en todo esto. A ver Piensen en todo esto. Élice en todo esto. Piensen en todo esto. Piensen guards arderas con el poquito en el maldPad. Esta es su historia y la de su influencia en nuestras vidas Influencia que se extiende hasta el presente Y que nos obliga a replantearnos el concepto de libertad tal y como lo entendemos En un principio las funciones de la clínica dependían del departamento de guerra psicológica Como experimento clínico de terror de masas La idea era observar a los civiles como si fueran conejillos de indias Ante una situación de estrés extremo Con el objetivo de comprobar donde se rompe la resistencia del individuo A un punto en el que este quedaría incapacitado En estos institutos se desarrollaban técnicas que permitían desbaratar huelgas Introducir vigilantes y dirigir ataques Se iba consiguiendo por tanto el primer objetivo Controlar a la población Construir conformado por una población obediente Gobernada por una minoría controladora ¿Cómo proceder paso a paso? En ellos se estudiaban perfiles de gales para tener una posición de ventaja Se aplicaban las teorías de Sigmund Freud Que consistían en atacar al subconsciente a través de la destrucción automotivada del yo Es decir, crear auténticos zombies satisfechos con subsistir al borde del hambre Cuyas condiciones laborales y sueldo descendían progresivamente Sin que el trabajador pensara siquiera en quejarse Mientras tanto en Tavistock se seguían desarrollando técnicas de control de masas y de lavado de cerebro Que se enseñaban a futuros dirigentes mundiales Para ser aplicadas desde puestos de enorme influencia internacional Sir John Rawlings-Ries, director del instituto y primer presidente de la Federación Mundial de la Salud Mental Dijo, debemos conseguir que nuestro punto de vista impregne cada aspecto educativo en la vida de la nación Tanto la vida pública como la política y la industria deben estar bajo nuestra esfera de influencia Permitiéndonos así convertirnos secretamente en la quinta columna Bajo la supervisión de Lee Wing El instituto Tavistock fue pionero en investigaciones en las que se utilizaba el trauma para desprogramar al individuo Para posteriormente volver a programarlo de acuerdo con los deseos del controlador Todos estos estudios buscan promover la uniformidad y evitar la individualidad Que es uno de los grandes obstáculos en el camino hacia el nuevo orden mundial Se busca convertir a la población en un público que sea predecible Y que esté condicionado a hacer lo que se le diga Sin hacer preguntas o lo que es lo mismo Eliminar la fuerza psicológica del sujeto Y dejarlo incapacitado para oponerse a los dictadores Para lograrlo Tavistock trabaja en el estudio de técnicas de lavado de cerebro en masa desde varios frentes Surgió así lo que se conoce como guerra tranquila La guerra de la tecnología de armas silenciosas Surge la MTV Diez preceptos Compartimos Uno La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción Que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes Y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas Mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones Y de informaciones insignificantes La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse Por los conocimientos esenciales En el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética Mantener la atención del público distraída Lejos de los verdaderos problemas sociales Cautivada por temas sin importancia real Mantener al público ocupado 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 Sin ningún tiempo para pensar De vuelta a la granja como los otros animales Dos Crear problemas y después ofrecer soluciones Este método también es llamado problema-reacción-solución Es decir, se crea un problema Una situación prevista para causar cierta reacción en el público A fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana O organizar atentados sangrientos A fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas En perjuicio de la libertad O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario El retroceso de los derechos sociales Y el desmantelamiento de los servicios públicos Tres La estrategia de la gradualidad Para hacer que se acepte una medida inaceptable Basta aplicarla gradualmente A cuentagotas Por años consecutivos Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas Neoliberalismo Fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990 Estado mínimo Privatizaciones Precariedad Flexibilidad Desempleo en masa Salarios que ya no aseguran ingresos decentes Tantos cambios que hubieran provocado una revolución Si hubiesen sido aplicados De una sola vez Cuatro La estrategia de diferir Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular Es la de presentarla como dolorosa y necesaria Obteniendo la aceptación pública En el momento Para una aplicación futura Es más fácil aceptar un sacrificio futuro Que un sacrificio inmediato Primero Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente Luego porque el público La masa Tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana Y que el sacrificio exigido podrá ser evitado Esto da más tiempo al público Para acostumbrarse a la idea del cambio Y de aceptarla con resignación Cuando llegue el momento Cinco Dirigirse al público como criaturas de poca edad La mayoría de la publicidad dirigida al gran público Utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación Particularmente infantiles Muchas veces próximos a la debilidad Como si el espectador fuese una criatura de poca edad O un deficiente mental Cuanto más se intente buscar engañar al espectador Más se tiende a adoptar un tono infantilizante ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona Como si ella tuviese la edad de 12 años o menos Entonces, en razón de la sugestionabilidad Ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad A una respuesta o reacción también desprovista De un sentido crítico Como la de una persona de 12 años o menos Menos de edad Seis Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica Para causar un cortocircuito en el análisis racional Y finalmente, al sentido crítico de los individuos Por otra parte, la utilización del registro emocional Permite abrir la puerta de acceso al inconsciente Para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores Compulsiones o inducir comportamientos Siete Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías Y los métodos utilizados para su control y su esclavitud La calidad de la educación De hecho de ser estúpido Vulgar E inculto Nueve Reforzar la autoculpabilidad Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable Por su propia desgracia Por causa de la insuficiencia de su inteligencia De sus capacidades O de sus esfuerzos Así En lugar de rebelarse contra el sistema económico El individuo se autodesvalida Y se culpa Lo cual genera un estado depresivo Uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción Y sin acción No hay revolución Y diez Conocer a los individuos mejor De lo que ellos mismos se conocen En el transcurso de los últimos cincuenta años Los avances acelerados de la ciencia Han generado una creciente brecha Entre los conocimientos del público Y aquellos conocimientos poseídos y utilizados Por las élites dominantes Gracias a la biología La neurobiología Y la psicología aplicada El sistema Ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano Tanto de forma física Como psicológicamente El sistema ha conseguido conocer Mejor al individuo común De lo que él se conoce a sí mismo Esto significa que En la mayoría de los casos El sistema ejerce un control mayor Y un gran poder sobre los individuos Mayor que el de los individuos Sobre sí mismos Lo escribió el lingüista Noam Chomsky Diez estrategias De manipulación mediática Como para empezar a ver el año que viene Si siempre va a ser igual Cambiar alguna que otra cosa Pero Algunas de las diez O las diez Algunas combinadas Otras no Siempre están presentes En la masividad de los medios Gracias por ver el año que viene Gracias por ver el año que viene